¡Fax! ¡Ven, accidentes, hermanos! ¡Ay! ¡Sinicato Zónico! Y ahora están comiendo Así que no es tan interesante Puedes aprender cómo comer Please This is my opening But it's you M-I-M-A-S 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 Lá, ¿de坂 te vas a sentir? Está de bravo, gente Nos sabieron me saben quiénes son Estabamos haciendo la misma conversación todos. Seguimos con el mismo repertó. Comunidad. Comunidad. Corazón. Comunidad. Comunidad. No. Comunidad. Comunidad. Pares de regering. En ja. En dan in de si. En de asistente. Omdat que van de regering? La revolución, señores, ¿cómo no? Mínder politiquen, ¿verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!